Huguito Flores, el super mi vida Tienes mucho que pensar, me pides tiempo y no lo quiero entender Conozco el 10 y se que te puedo perder No me digas que sin ti voy a estar bien Como diablo nos paso, si todo marchaba también entre tu y yo En que momento salir de tu corazón Porque me toca a mi el papel de perdedor Si no me hubiera enamorado, yo estaría más tranquilo Pero se lo que me espera, cuando ya no estés conmigo No hagas caso si te lloro, ya sabes como me pongo Cuando te necesito Si no me hubiera enamorado, pensaría bien las cosas No tuviera esta tristeza, que a kilómetros se nota Pero pa' tu buena suerte, no te sales de mi mente Y no quiero otra persona Si no me hubiera enamorado, tal vez haría como que ya no me importa Y vaya el saludo, para esa gente linda de la Patagonia ¡Ahí vamos! Como diablo nos paso, si todo marchaba también entre tu y yo En que momento salí de tu corazón Porque me toca a mi el papel de perdedor Si no me hubiera enamorado, si no me hubiera enamorado Si no me hubiera enamorado, yo estaría más tranquilo Pero se lo que me espera, cuando ya no estés conmigo No hagas caso si te lloro, ya sabes como me pongo Cuando te necesito, cuando te necesito Si no me hubiera enamorado, pensaría bien las cosas No tuviera esta tristeza, que a kilómetros se nota Pero pa' tu buena suerte, no te sales de mi mente Y no quiero otra persona Si no me hubiera enamorado, tal vez haría como que ya no me importa Si no me hubiera enamorado, tal vez haría como que ya no me hubiera enamorado